Se cagaron en eso wey Fábrica de urnas de madera y servicios funerarios 600 mil pesos wey Paño de pulido No mames esto es real wey A la virga wey No mames wey Vamos a empezar con lo del día de hoy Ya desde hace un tiempo había hecho una especie de video donde compraba la piñata de esquizo y todo eso Era como un video de comprar basura en Facebook Marketplace Yo me había metido al Facebook Marketplace con la intención de comprar basura Guardé algunas cosas y encargué la piñata Luego la piñata me llegó pero pasó mucho tiempo Me es muy complicado grabar para MAU2 y todo eso Entonces la piñata la rompí por fuera Por ahí salió en un blog o en historias del washingo y demás Pero pues realmente ya no hubo video al respecto Y la piñata ya está bien rota y hasta quemada y en la basura Y sabrá que ver qué fue de esa piñata Pero ese mismo día wey Como que me surgió un gusto bien cagado Porque hasta me empezaron a mandar capturas de gente que vendía basura o mamadas Por Facebook Marketplace Y se hizo tan interesante eso que alguien hizo una cuenta en Twitter Que literalmente se trata de tomarle captura a las basuras que la gente vende en Facebook Marketplace Como para irlas recopilando ahí Y la neta está muy cagada No todo es basura Exactamente Digo hay cosas que son un poco más debatibles O sea como que dices Bueno eso puede ser ¿no? Pero en general son capturas de gente que vende mamadas por internet Que dices wey ¿Cómo puede haber gente que venda esto? Que digo a final de cuentas Están completamente en su derecho de vender mamadas por internet ¿Te copias de misa? No me estoy copiando de Auronplay cuando reaccionaba a Wallapop Auronplay God Janet Zavala a Fayuca Laguna Tenis del 6 son nuevos Mis niños me los rayaron Y ya no los puedo cambiar Yo creo que no están mal Wey si los venden 50 varos wey Para mí están a toda madre wey Digo Nomás tendrías que hacerte cargo de limpiarlos perfectamente bien wey Pero son nuevos Y valen 50 varos Son de una marca pues desconocida Muy extraña wey Pero Wey 50 varos wey Está a toda madre wey Si los puedes limpiar wey Porque si no ya te jodiste wey Pero 50 varos wey Rose and Sinia Mercabina Fábrica de urnas de madera y servicios funerarios Ok Eso no tiene nada de malo wey Se fabrican al gusto del cliente Bueno de los familiares Porque el cliente va a estar acostado wey Que pendejo wey No estaría mal que todavía en vida wey Te dejaran pues diseñar tu caja No digo por ejemplo Ahorita que estoy vivo wey De una vez voy wey A donde diseñan Pues ataúdes y así Y les digo Ah no Pues hágale así Asado wey Acá Déjele ahí un espacio ahí Que le da la ataúd Para mi verga Un pico aquí Taz wey Y la acomodo acá O sea Puede ser que desde antes Puedas ir a diseñarla Paño pulido Paño de pulido No mames Esto es real wey A la virga wey No mames wey What the fuck 500 baros Ay pasaron link wey No mames Si vale 500 baros wey Pero por qué Momento Apple What the fuck No sirve para iPhone 5 Y mamadores wey Que pedo wey También el otro día Cuando estaba buscando mi sala wey Me paré en una mueblería Donde venden pues muebles normales A un precio normal Y al lado había una Que yo sabía que era una mueblería Muy mamadora wey Entonces fui a la mueblería normal Acabo no dije Ay pues por qué no voy a la otra mueblería Digo entiendo que es más caro de lo normal Pero pues no sé Luego hay descuentos O luego hay cosas O sea o luego a veces uno tiene la percepción De que un lugar es muy caro Y ya que entras a veces Pues no vale tan diferente Al resto de lugares Entonces ya entro wey Empiezo a ver los muebles Ya sabes como uno Nadie te atiende wey Esos lugares tan mamadores que entras Nadie te atiende wey Les vales ver wey Puedes morir ahí en el lugar Y te van a sacar con escoba y recogedor wey Ya me meto a ver wey Empiezo a ver los sillones No sé qué Veo una sala Me acerco a ver la sala wey Una sala muy linda wey Es así muy linda Se sentía muy cómoda No me senté pero La toqué así Dije ah Se ve chingona wey ¿Cuánto valdrá wey? Este Ya le pregunto ¿Qué tal señorita? ¿Cómo está? ¿Cuánto vale la sala? Wey 600 mil pesos wey 600 mil pesos 600 mil pesos ¿Cuánto es eso en dólares? 29 mil dólares wey 30 mil dólares O sea y no era muy grande No era como que dijeras Ah es un pichizalón así de De mansión No 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 O sea en una sala Algo grande wey Como esas Son como Como medio cuadrado Que son como Dos asientos acá Tres aquí Dos acá Muy linda Si Muy linda Se veía cómoda Pero wey Wey ¿Cómo que 600 mil pesos wey? Cheto extra flaming hot En forma de la estatua de la libertad Cheto en forma de sidela era de hielo Cheto con forma de persona Con dos piernas Cheto con forma de Oscar Wey Este de Oscar está pasado de p*** wey Admitámoslo wey Mira los demás Si valen verga wey Pero este de forma de Oscar wey F*** Carrito de supermercado Con chingaderas Wey Bueno admitámoslo wey El carrito de supermercado Tiene cierto valor wey No se cuanto valga Normalmente un carrito de supermercado Pero Debe tener un valor wey Por ejemplo El pueblo se lo robó Se lo robó Pero Tienen un valor wey Tienen un valor No se cuanto valga Siento que No se cuanto valga un carrito Yo pensaría en mi mente A lo mejor un carrito de super cuesta unos mil pesos Si te lo da en cuatrocientos Está en buen estado Pues está bien Ya nada más lo de adentro lo agarras Y lo tiras a la basura wey Si es que no te sirve Pero Igual y Chijala wey Digo no se para que alguien Querría un carrito de supermercado A no ser que Se hace Algún cabrón de yacas O algo así No se cual sería la utilidad Que le darías Pero Puede estar bien Por fin llegó el día Mi regalo de cumpleaños para ustedes Es mi nuevo programa Emprendedor eterno Cuenta con más de 39 lecciones Más importantes Que he aprendido En los últimos 15 años Oh yeah Master Muñoz wey Master Muñoz lo vuelve a hacer Fíjense que ahí si no se wey Jugando un poco Abogado del diablo wey La neta O sea si el wey Es muy mamador Y cae mal wey Pero pues una de esas A lo mejor si le sepa Los negocios wey Quien sabe wey A ver este Pulpo reversil No mames wey Al chile se lo compro wey Que es esta chingadera wey No mames Te va a llegar todo En condiciones Mosqueado wey Con cucaracha Y la verga wey No mames Que es eso wey Quemones San Luis Potosí Nenis Cositas para trueque Entrego donde te quede más cerca Trueque Uy pero Este pinche desodorante Ya ni tiene Dijeras Bueno Está nuevo el desodorante Virga Pero ya no tiene nada Esto es un pinche palo de madera Esto es una cuchara Una jeringa Wey no puede ser real wey Una jeringa mamón Un arete Un arete Tijeras Bueno las tijeras pueden ser wey No saben cuantas veces Yo luego estaba en la casa Y se perdían las tijeras O me llevaba las tijeras a la escuela Y las perdía Las tijeras son muy útiles Al chile Cuantas veces no te ha pasado Que estas en tu casa wey Y vas a abrir algo como para cocinar wey Pero no tiene Abre fácil wey Y no tienes tijeras wey No se si sus casas sean como las mías Pero a mi siempre me paso Toda la vida wey De que no tenemos tijeras O se pierden wey Un día te las pides Presada tu hermana wey Tu hermano Tu papá Ah si te las presto Y luego Y las tijeras Nunca hay tijeras wey A la verga Tepito jalapeño 2 Refrigerador de uso No tiene motor La venta no incluye flete No pues al único Al que se lo vas a vender Es al del fierro viejo Que pasa wey Yo creo que es De las pocas personas Que si se pueden interesar En un refrigerador sin motor Que encima te lo tienes que llevar tu Porque pues así como que Si no osea Este literalmente Si esta para el fierro viejo Y puede que hasta El del fierro viejo Se mamonee Mira Si recojo fierro viejo Pero a mi no me vengas A vender mamadas A mi no me estes vendiendo Pinchis mamadas Se vende por no uso Precio conversable No lo vende En 100 mil wey Osea ni de pedo wey Osea solo que estemos Mal del cerebro O que esto sea una moneda De algún otro lugar Osea pero ni de pedo Esto lo puedes vender en 100 mil Ni de pedo Osea imposible Se vende porno Ya No mam Mercado libre Celaya Nada mas esta estrellada Se oye bien Todo le funciona Pues cual todo wey Wey Osea De que sirve una pinchita Si no la puedes ver wey Como que todo le sirve Todo le funciona como No mames wey Ahora 800 varos wey 800 varos wey No mames wey Wey con 800 varos Si nomas se oye Pues con 800 te compras Una bocina bien vergas wey Ah es como Se vende bocina No se escucha No saca audio Cablo Simpsons con chita artificial Peñarol Estoy muy confundido wey Estoy muy confundido wey Eso me causo Mucha confusión wey Siento que A la virga wey Me dio Muy bad trip wey Muy bad trip Eso wey Demasiada confusión Caja secreta Bob Esponja 400 Guadalupe Nuevo León wey Wey la neta Yo no pensaba Que en Monterrey Hicieran bien Acá con el dinero Pero no Si Apenas iba a comprar algo Y dice No no te vamos a hacer Un descuentado No se que 5% No digo Se agradece Botas del chavo del 8 No mames esto que tiene El chavo del 8 wey Las últimas tendencias En textil y decoración Para tu hogar En la nueva colección De Zara Home Set fregona Y cubo Wey Últimamente el Zara Es una mamada Verdad What the fuck Wey Siento que se ha de estar Zara Home Fregona No pero es que Este no es cualquier Cualquier pinche y mechudo Este es un fregón wey Está fregón La cubeta está bonita Ok La cubeta está linda Es el único pro que le puedo hallar Ah mira acá está el mechudo Pero no pero el mechudo Si se ve bien X wey Es cualquier mechudo Ni tiene Para cambiarle acá las cabezas No está más bueno El del vileda ¿Qué es esto wey? Como que 300 varos Un mechudo wey Ah no Si es de cabeza intercambiable Ahí está wey No wey Está bien ¿Cómo vas a pagar 300 varos wey? Con la cubeta vale más de mil ¿No? Decía ahí Ah cabrón wey Y esa madre Short true religion wey No mames pero Se cagraron en eso wey Chau 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 ¡Suscríbete!